En los últimos días se han incorporado como mecenas Guille, Carmen, Pilar, Sara, Cristina, José, Daniel, Susana, Noelia. Muchísimas gracias por vuestra confianza. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de radiocable.com Dirige Fernando Berlín. Estoy seguro que Pablo integrará a todo el mundo. Y si emerge otro liderazgo y si hay otra posición que sea la más votada, estoy seguro que todo el resto de la gente, de otras candidaturas, nos pondremos al servicio de la candidatura más votada. El Partido Socialista es un partido donde las gentes se producen de una manera absolutamente libérrima. La libertad de expresión es a veces incluso antiestatutaria, lo cual no es bueno para el desarrollo de la vida de cualquier partido político, a la cual puede expresar sus propias opiniones y realizarse como quiera. Nosotros, en lo que estamos, me refiero a los socialistas aragoneses, es en tratar por todos los medios de que haya un buen congreso dentro de algún tiempo, que ese congreso reconcille el partido con los españoles y de que de ese congreso salga una dirección capaz de liderar un nuevo proyecto del Partido Socialista. Creo, sinceramente, que es ilegal, que es antiestatutaria y creo que la gestora tiene que actuar con contundencia en ese caso. ¿Debería pedir perdón el gobierno? Como la pregunta era qué debería hacer Cospedal, yo he dicho lo que creo que va a hacer Cospedal. A mí me parece que debemos pedir perdón todos, el gobierno, el PP, todos. Esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir. No lo ha hecho nadie. Usted sí que cree que deberían pedir perdón a las familias. Sí, sí, yo por supuesto que sí. ¿Cómo cree que se ha comportado Trillo en todo este tiempo, casi 13 años después? No les ha recibido, lo recibe una nueva ministra que no tuvo que ver en ese asunto y además estos últimos días se ha quejado incluso de lo que han hecho los familiares. ¿Es usted que conoce bien a Trillo? ¿Por qué cree que dice esas cosas? Pues no lo sé. Yo creo, la verdad, que las cuestiones judiciales las resuelven los jueces, pero las responsabilidades políticas las tenemos que resolver nosotros los políticos. No solamente fui amenazado, sino que cumplieron sus amenazas. Trece denuncias y querellas, cinco de ellas iniciadas por el Partido Popular. Hay que ser demasiado cínico para poner un acróstico a los pocos días de la muerte de 62 españoles culpando a los militares. Yo ya no sé si el señor Bárcenas miente cuando dice que le pagó a Trillo los miles de euros para pagar los abogados del JAC. Discúlpeme que se lo diga con todo cariño y de verdad con toda franqueza. España no puede permitirse lo que ustedes hacen aquí todas las semanas. Porque España está ya harta de este tipo de debates que solamente ponen por delante la agresión, el insulto y a veces la mentira. No, no siempre aquí... Hombre, no sé, a veces. Aquí probamos mantener un debate honesto y nos gusta respetar, nos gusta respetar todas las opiniones. Yo no le he insultado, ni le he advertido. No, no me he insultado, pero está mintiendo sobre mí. Porque si viene alguien y tú le dices, es usted, y te dice que no, yo a partir de ahí no entiendo la discusión. Pero bueno, que si está aquí, que no tendría ningún problema en decir no soy, pero como no es y no lo dice, es que esto parece que José Mota, pero no sé... ¿Para qué va a decir que es? Señores, hasta aquí ha llegado la... No, no, que tiene una pregunta, Paco. No, yo soy una persona seria, soy un académico y yo no participo en estas locuras... Pero, señor académico, no, 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 pero hombre, no acabo de entender este comportamiento. En fin, soy el primer sorprendido con esto, que no nos había pasado nunca. Aquí... ¡Gracias! 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 Muy buenos días, cafeteros. Muy buenos días. Resistencia, la verdadera resistencia está en la cafetera. Buenos días a todos ya en la resaca de los Reyes Magos. Ya sí que se han terminado definitivamente las navidades. Esto era lo más duro cuando uno era crío. Decía, ya sí, ya después de los Reyes ya no hay nada. A partir de ahí ya no puedes mantener los espumillones que en mi casa durarán por lo menos tres meses como siempre en la vida. Las lamparitas en el arbolito y los espumillones y las bolas de Navidad. Buenos días, María.es. Buenos días. ¿Habéis quitado ya el árbol y todo? No, hemos puesto árbol ni nada. Jolín, ¿ves? Somos muy radicales en mi casa. No, no, nosotros no habíamos puesto tampoco, pero además me decía María Deportes, decía, joder, es que no vamos a decorar ni nada. Y entonces en uno de los días que teníamos aquí comida me armé de energía con el pequeño Fer y estuvimos poniendo espumillones ahí en uno de los arbustillos que tenemos en el cuarto de estar. Pero se va a quedar hasta marzo. Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana, María? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Qué has hecho? Sí, sí, estuve en Cuenca. ¿Has hecho una gira por Cuenca? He hecho una gira por Cuenca muy rápida. Y no, me ha encantado, ¿eh? Es precioso Cuenca. ¿Habrá sido a quemar Cuenca, espero? Quiero decir por lo de quemar la noche, no pegarle fuego así al... No. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la cafetera. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Hay mucha información sobre la mesa, muy interesante. José Alkebla, buenos días. Ángel García, Hardy Useful, Espeonza, Aguirre, que nos gusta tanto. Tiene un humor grandioso esa cuenta. Es una... Ojo, no es la cuenta de Esperanza Aguirre, es Espeonza Aguirre. Sabéis que es una cuenta parodia. Bueno, y nos acompaña por las mañanas aquí. Muy buenos días, Espeonza. A Hardy Useful, Menudo Tiarro, Tineviera, José David, José Manuel Mateo, tantos. Que dice además que es su primer directo con la cafetera. Dice, con todo lo que tengo que estudiar... Ah, más, más café, más café. El café que sigue siendo la única droga que todavía no ha intervenido el Parlamento. Que sigue siendo la única droga legal de la que podemos disponer a estas horas de la mañana. Muy buenos días, Dr. Jekyll, La Pizarra de Dog, Manu, Raptor, Sánchez Cajal. Veo que se están organizando en Twitter, en el chat. Además me gusta porque después de reflexionar estos días, siempre intento leer las cuentas de Twitter, el hashtag que hemos utilizado, lo intento leer en las horas siguientes o incluso en los días posteriores al propio programa. Este es un programa que tiene vida más allá del propio programa, que continúa más allá del propio programa porque se generan conversaciones, se generan debates, participan mucho nuestros, los miembros de la retaguardia, quienes escuchan el programa en diferido, que son muchísimas personas, casi más del 90% de los oyentes, y siguen participando de los debates. Y entonces me he dado cuenta que en realidad, tanto el hashtag como el chat se convierte en un auténtico club de debate sobre información de actualidad y algunas de las reflexiones que allí se generan son interesantísimas. Así que, bueno, os invitamos a que participéis, a que lo hagáis, a que utilicéis el hashtag. Hoy el hashtag del programa es almohadilla, la cafetera, stop Z. Almohadilla, la cafetera, stop Z. Vamos a hablar del Z. El Z es un tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Canadá y que incluye cambios en las normativas. Sabéis que los países europeos han cedido a Bruselas, los 28 han cedido a Bruselas las competencias en materia de comercio. Y entonces Bruselas en su nombre está negociando con diferentes países, entre ellos Estados Unidos, el TTIP, con Canadá, el Z. Y son acuerdos comerciales que afectarían a todos, pero prácticamente todos los órdenes que conocemos en todo lo que esté relacionado, bueno, todo lo que sea de relación comercial, que puede ser la relación comercial entre las multinacionales y los gobiernos, las instituciones. En fin, hay un montón de cosas a las que va a afectar. Así que le hemos pedido a Ernest Urtasun, que sabéis que es eurodiputado, que nos explique exactamente en qué consistiría este Z, por qué es tan polémico y sobre todo por qué ha vuelto a colocarse en el foco de la información, en el foco de la actualidad. Este fin de semana fue trending topic durante varias horas y hubo bastante interés. ¿Por qué? Y sobre todo nos gusta por una razón. Los tratados comerciales que se negocian entre la Unión Europea y diferentes países están demostrando que la movilización ciudadana es el camino. Que son los ciudadanos los que están paralizando y consiguiendo colocar la mirada y la atención, poner la atención sobre los aspectos más polémicos. Y que sin los ciudadanos nos estarían metiendo goles prácticamente todos los días. Y como se ha demostrado eficaz en cuestiones como el TTIP y como el Z es un tipo de acuerdo que se está negociando a espaldas de los ciudadanos, a sabiendas, porque el gobierno de Mariano Rajoy con bastante habilidad lo que está tratando es de que no haya el más mínimo ruido en torno a este asunto. Nos parece que es de relevancia porque va a afectar a la vida de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que saber en qué consiste esto que se está negociando a sus espaldas. Así que le vamos a pedir ayuda a Ernest Hurtasun, con quien nos gusta mucho hablar en el programa. Bueno, muy buenos días a todos. Este es el menú del desayuno o de la merienda o de la cena. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Ernest Hurtasun, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es que ayer nos sorprendió mucho el impacto que estaba teniendo en las redes sociales el Z, fue trending topic varias horas, y nos preguntábamos a qué tanta urgencia, qué es lo que ha cambiado. Bueno, básicamente el tratado ya fue firmado a un mes aproximadamente por Canadá y por la Unión Europea, pero ahora entramos en fase de la ratificación, ¿no? Entonces, lo primero que nos viene es el voto en el Parlamento Europeo. La Comisión de Comercio Internacional va a tener que pronunciarse entre el 23 y el 24 de enero y el Pleno del Parlamento votará a principios de febrero. Eso es muy importante porque, si bien el voto del Parlamento no es definitivo, porque después del voto del Parlamento van a tener que ratificarlo todos los Estados miembros, una vez vote el Parlamento, la Unión Europea sí que quiere hacer la aplicación provisional del tratado. Entonces ya tendremos partes del Z que serán aplicadas. Por lo tanto, ahora es muy importante que nos movilicemos para intentar evitar que el Parlamento Europeo saque adelante este texto y que, bueno, se ponga presión en aquellos diputados que aún no han decidido. Estos tratados han demostrado que la movilización de los ciudadanos es importantísima, lo hemos visto con el TTIP, y hay una manifestación convocada también en protesta contra el Z, ¿no? Sí, las plataformas están convocando, bueno, de hecho se convocan toda Europa y también en las ciudades españolas se va a convocar para el 21 de enero, pues movilizaciones contra el tratado, ¿no? Yo creo que el objetivo básicamente es exigir a los europarlamentarios que no ratifiquen, ¿no? Y aquí, bueno, está por ver exactamente también en contexto español, pues qué va a acabar haciendo el PSOE, ¿no? Que yo creo que, bueno, siempre ha defendido el tratado un poco tímidamente. Obviamente hay muchos socialistas en el Parlamento Europeo que van a votar en contra, los belgas, los franceses, los búlgaros, y yo creo que también estaría bien que el PSOE nos dijera qué va a hacer exactamente, porque de la mayoría del Parlamento Europeo va a depender mucho fundamentalmente de lo que hagan los socialistas. Porque la posición española, en términos generales, ¿en qué consiste? ¿Qué sabemos de la posición española? Bueno, la posición española, lo que ha tratado hasta ahora es de que el tratado pasara lo más de forma desapercibida, no ha generado ningún tipo de debate. Pensad que hay algunos gobiernos, por ejemplo, en Bélgica esto se ha llevado ante los parlamentos, se ha tenido una discusión, Bélgica incluso lo bloqueó y finalmente consiguió que el tratado y la parte de arbitraje vaya a ser llevada ante la Corte Europea de Justicia. En Alemania se presentó una consulta al Tribunal Constitucional, para su diversidad constitucional, y aquí pues el PP básicamente ha rechazado todas las propuestas que hemos hecho de debate, ¿no? Recientemente, Unidos Podemos en el Congreso, pues presentó una propuesta para que se hiciera un referéndum sobre la materia, presentó una propuesta para que el tratado no se aplicara de forma provisional, y el PP básicamente pues lo ha rechazado todo y lo que quiere que eso pase pues con nocturnidad y alevosía. Y después, otra cosa importante, ¿cómo se va a hacer la ratificación del tratado en España? Que yo creo que lo mínimo exigible, nosotros hemos pedido un referéndum, pero lo mínimo exigible es que esto pase por el Congreso. Yo creo que el PP tiene la intención de hacer pasar esto simplemente por Consejo de Ministros, lo cual sería un auténtico tiempo democrático y desde mi punto de vista no respetaría ni tan siquiera el artículo 94 de la Constitución. Así que está pasando sin pena ni gloria entre los ciudadanos y aparentemente de forma absolutamente intencionada. ¿Es posible que terminase en el Constitucional? Ha habido una iniciativa en ese sentido, pero no ha prosperado. Sí, bueno, Unidos Podemos presentó en el Congreso que se hiciera una PNL, entre otras cosas que se hiciera una consulta previa de constitucionalidad y eso pues fue rechazado tanto por PSOE como PP como por Ciudadanos. Y es algo que no es raro, es decir, que se hagan consultas previas de constitucionalidad sobre un tratado internacional es algo previsto en el artículo 95 de la Constitución Española. Se puede hacer si hay dudas, en este caso yo creo que hay dudas fundadas de que puede ser un tratado que atende contra la propia Constitución y no solo en España, ya te digo, en Alemania pues eso se ha hecho también y en otros países, con lo cual pues bueno, eso nos daría mayores garantías. Igual que estamos pidiendo que el tratado lo analice la Corte Europea de Justicia, que hasta ahora no lo ha hecho y creemos que también sería bueno que lo hiciera porque particularmente tenemos muchos problemas con los tribunales privados de arbitraje, que son tribunales que crean mecanismos de justicia privatizada y creemos que eso atenda contra las constituciones democráticas europeas. Bueno, el Z es este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, pero la Comisión Europea, en la Comisión de Empleo, se hizo una recomendación alertando de las posibles pérdidas de empleo que podría conllevar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esta ha sido una gran victoria dentro del Parlamento Europeo. Para explicar brevemente el mecanismo, es decir, el Parlamento Europeo votará ahora. La Comisión de Comercio Internacional es la que va a hacer la recomendación final al Pleno, pero las distintas comisiones sectoriales hacen recomendaciones a la Comisión de Comercio Internacional. Y la recomendación de la Comisión de Empleo que ha hecho, que es un documento oficial votado en la Comisión de Empleo, es que debe rechazarse el tratado, entre otras cosas, dice ese dictamen, esa opinión que le llamamos nosotros, porque puede suponer hasta la pérdida de 204.000 puestos de trabajo en la Unión Europea, porque los cambios, dice por ejemplo que los cambios sectoriales entre sectores de empleo pueden hacer aumentar el paro, que va a aumentar la brecha salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados, que no apoya a las pymes. Recuerda que Canadá no ha ratificado algunas de las convenciones de la OIT en materia de protección de los derechos laborales y por todas estas cosas recomienda al Parlamento Europeo que rechace el tratado. Yo creo que la opinión de la Comisión de Empleo es bestial, sobre todo en estos momentos en los cuales hay un gran problema de paro en muchas partes de la Unión Europea y que el impacto en el empleo es una de las grandes preocupaciones ciudadanas, a mí me parece que esta opinión es bastante definitiva de qué va a este tratado. Claro, es que para que la gente lo entienda, son cerca de 1.600 páginas, 13 capítulos en los que se regula el acceso a los mercados de bienes y servicios, tarifas a doneras, participación de empresas extranjeras en los concursos públicos, reconocimiento de títulos profesionales y como los Estados miembros de la Unión Europea han cedido sus competencias en materia comercial al Ejecutivo Comunitario, lo que se negociase ahí sería aplicable para todos, sería de aplicación para todos estos países y afecta prácticamente a todo, pero ¿cuáles son las líneas rojas? Bueno, yo es que creo que aquí han hecho una cosa con estos tratados que se llaman de nueva generación, que es que aparte de regular lo que se regula tradicionalmente en un acuerdo comercial, que son los aranceles, cómo se realiza el comercio, etcétera, pues como tú ahora muy bien decías, estos nuevos acuerdos comerciales se meten en todo, que esto es una cosa nueva en la política comercial europea, se meten en la regulación de los servicios públicos, se meten en los mecanismos de resolución de disputas entre multinacionales y empresas y administraciones, se meten en cuestiones medioambientales, son acuerdos internacionales que prácticamente afectan a un conjunto de temas muy, muy amplio de la sociedad y eso es a lo que a nosotros nos preocupa, entonces líneas rojas, pues muchas de las que he mencionado, por ejemplo, a nosotros no nos parece que un tratado internacional de comercio deba meterse en cómo gestionamos nuestros servicios públicos, ni si debemos privatizarlos o no, no nos parece que tenga que crear un mecanismo privado de justicia cuando ya tenemos tribunales con jueces públicos que funcionan y que no necesitamos que se hagan este tipo de tribunales que solo favorecen a las multinacionales, las cuestiones relacionadas con la energía, pues son cosas que no nos parece que un tratado internacional tenga que regular y menos en el sentido en el que lo hace. ¿Y beneficios? ¿Puede beneficiar el Zeta a los europeos? Yo la verdad, en algunas cuestiones se podría ver si un acuerdo de libre comercio en Canadá puede mejorar algunas cuestiones. Yo por ejemplo no creo que sea negativo que podamos ver si en algún sector específico de las relaciones comerciales entre Canadá y la Unión Europea existen aún unos aranceles muy grandes y sea conveniente reducirlos, que es lo que se hacía tradicionalmente con los acuerdos de libre comercio, pues esas cosas se pueden ver. De todas maneras, ya te digo, la mayoría de las cuestiones que incluye el acuerdo de libre comercio son muy negativas. Y después hay otra cosa que yo creo que sí debemos decir. El comercio internacional, desde mi punto de vista, deberíamos huir de esta idea de que hacemos acuerdos de liberalización bilaterales. El comercio internacional debe volver a su sitio natural, que es el marco multilateral, que es la organización multilateral del comercio, que es para lo que existe. Y el comercio lo debemos regular entre todos los países en el marco de Naciones Unidas y no a través de acuerdos neoliberales, bilaterales, que es la práctica que se va en los últimos años y que es totalmente equivocada. Sí, porque si no es la carrera de a ver quién es el más fuerte, quién llega primero en una competencia permanente contra todos los países. Y, oye, Ernest, habíamos dejado de hablar del TTIP. ¿En qué situación está ahora? Bueno, el TTIP, la verdad que ha entrado en una fase más crítica. Yo creo que sí podemos empezar a hablar de que la movilización ha funcionado y que el TTIP ha entrado en una fase de búsqueda absoluta. La propia comisaria de Comercio Internacional lo ha dicho del lado de Estados Unidos. Además, no quiere continuarse. Trump no quiere seguir con la negociación. Eso ha dicho, pero no solo Trump, porque Hillary Clinton también en su campaña dijo que no negociaría ni ratificaría el TTIP. Por lo tanto, era una cosa que generaba consenso entre los dos candidatos en las elecciones americanas. Y aquí, en Europa, el problema es que el TTIP es rechazado por la mayoría de las opiniones públicas. La alemana, por ejemplo, rechaza masivamente el TTIP. Y es verdad, hay año electoral en Europa. En 2017, elecciones en Francia, elecciones en Alemania. Y el problema es que los gobiernos que hasta ahora han defendido el TTIP no se atreven a defenderlo en año electoral porque saben que sus poblaciones lo rechazan. Entonces, yo creo que sí que la movilización no ha funcionado y creo que el TTIP lo tenemos bastante parado. Pero cuidado, porque si pasa el Z, puede ser una puerta abierta a muchas de las cosas que incluye el TTIP. Y no hay que olvidar que muchas multinacionales norteamericanas tienen filiales en Canadá y que, por lo tanto, en Canadá el TTIP podrán usar el Z para hacer lo mismo. Por lo tanto, parar el Z también es muy importante. Pues Ernest Urtasun, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verde. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días. Mucha suerte. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Estoy viendo los comentarios que va generando el tema, tanto en Twitter como en el chat. Y me preocupa un comentario que veo de Ander, que es bastante pesimista. Dice, sí, pero ponemos un tuit, un hashtag y fuera. Ya parece que hemos hecho algo y la realidad es que no hemos hecho nada. Evidentemente, poner un tuit o conseguir que un hashtag tenga visibilidad no resuelve los problemas. Pero la semilla de la conciencia es la movilización. Y sin movilización difícilmente puede haber acción. Así que yo no sería tan pesimista con la capacidad que tienen los ciudadanos. Lo primero que tiene que haber es conciencia de que tenemos un problema. Uno de los fundamentales problemas, y lo estabais denunciando ahora mismo en el chat, es que apenas el Z, y desde luego el TTIP, apenas tiene visibilidad en los medios de comunicación. No hay prácticamente medios de comunicación que estén abordando el tema con la seriedad, con la urgencia que requiere. Debería ser un tema absolutamente trascendental y con todos los focos colocados sobre la mesa, porque va a afectar directamente la vida de miles de ciudadanos que tienen derecho, por lo menos, a saber qué es lo que está ocurriendo. Y los medios de comunicación están mirando para otros lados. A todo el mundo le parece muy bien que un tratado comercial pudiera ser eficaz y pudiera ayudar a desarrollar mejor el comercio, desarrollar mejor la vida de los ciudadanos. Eso nadie estaría en contra. Eso parece que es evidente. La cuestión es a qué precio. La cuestión es bajo qué renuncias. Después de qué renuncias. ¿A qué estaríamos renunciando? Porque nos están haciendo pensar, nos están haciendo creer que tanto el Z como el TTIP, las resistencias que hay en Europa, son resistencias que están relacionadas con un cierto proteccionismo a los mercados interiores. No, no, esto no es un debate comercial. Es que hay un debate de seguridad alimentaria. Es que hay un debate democrático sobre el funcionamiento y el control de las administraciones. Así que tenemos una enorme responsabilidad por conseguir que sea conocido por los ciudadanos e incluso ratificado por los ciudadanos. En eso consiste la democracia y parece que se nos esté olvidando. Y tenemos mucho que hacer. Y tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Porque yo sé que vivimos tiempos de pesimismo. Sé que estáis todos muy decepcionados con los últimos meses, con lo que ha estado ocurriendo en el ámbito de la política española. Hemos visto algunas esperanzas que podía parecer que las cosas podían cambiar, que se podía desplazar la mirada y poner la atención en los ciudadanos, en el poder de los ciudadanos. Y en las últimas semanas hemos visto como de nuevo se giraba. Ha sido un muy mal ejemplo lo que ha ocurrido con el gobierno español. Después de muchas idas y venidas, ese jarro de agua fría que supone que algo cambia para que nada cambie, para que todo siga igual. La izquierda completamente desmantelada, el Partido Socialista gobernado por una gestora después de llevarse a un secretario general por delante. Podemos con una batalla intensa. Y nos encontramos el Partido Popular de nuevo gobernando. Que si hubiera sido la decisión mayoritaria de los ciudadanos, bueno, puede parecer mejor o peor, pero no habría dejado de ser una decisión democrática. Pero es que todos sabéis que tiene muchos peros. Así que eso introduce en la vida de los ciudadanos muchísimo pesimismo. Muchísimo pesimismo. Que por cierto, yo tengo la teoría de que es exactamente lo que estaba persiguiendo el Partido Popular. Que la gente perdiese la esperanza, ¿no? A que las cosas podían cambiar. No solamente el Partido Popular, que hay poderes muy bien organizados que querían dar una lección a lo que estaba ocurriendo. Lo vimos en Grecia, lo hemos visto aquí en España de otra manera. Pero las cosas se pueden cambiar. Y se pueden cambiar desde la movilización. Y para eso hay que estar concienciado de que las cosas deben ser cambiadas. Y para eso hay que tener información sobre lo que está ocurriendo. Información precisa. Por eso es tan relevante la conversación hoy con Ernest Urtasun sobre el Z. Estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y si lo estás haciendo, no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Porque aunque muchos no lo sepáis, aunque muchos no lo sospechéis, y no por las estadísticas, que nosotros sí las vemos, de lo que hace el movimiento que se está generando en torno a estas conversaciones cada mañana, hacen muy importante vuestra participación. Porque se está creando un gran club de opinión, un gran grupo de personas, y yo lo veo que se unen en torno a la crítica, al debate, a la discusión, a tratar de colocar las explicaciones por delante de las decisiones. Y esto es un fenómeno que es francamente interesante lo que está ocurriendo en torno al programa. Y me gusta porque se incorpora gente nueva cada día, desde diferentes ámbitos. Gente que llega, son muchos oyentes españoles que están en el extranjero y que nos dicen, no solamente que el programa supone una suerte de compañía para su vida diaria y para la aventura personal a la que se están enfrentando, la aventura vital, sino que nos encontramos con un montón de gente que de pronto nos dice bueno, es que para mí este es un momento de reflexión, de mañana, importante. Ahora mismo estaba viendo un mensaje de Araitz, dice, este programa es la motivación para levantarme pronto para estudiar, oír, dice Araitz, por una vez el directo, está estudiando doble grado en Relaciones Internacionales y en Derecho. Dice, por eso me interesa tantísimo el Z. Bueno, Araitz, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo el mensaje que te incorpores. Además, me gusta mucho saberte en directo en el programa, como a tantos y tantos oyentes de este programa. Escuches la cafetera. No es que dice Carmen Quintana, dice, el pesimismo no es malo, radiocable, siempre que te mantenga viva. Resistencia siempre, nunca resignación. El pesimismo y la resignación. Bueno, lo que creo es que el pesimismo no puede acompañarnos permanentemente, Carmen. Es verdad, no es malo, nada es malo per se, ¿no? Nada es malo si sirve para la acción, pero si sirve para perder la esperanza, si sirve para la resignación, entonces sí, es malo. Y nos estamos equivocando, ¿no? Nos han convencido de que ya no podemos cambiar el mundo. Y me gusta mucho cuando ayer encontré a alguien que decía en Facebook, dice, yo ya solo hablo con gente que siga creyendo que puede cambiar el mundo. Y me gustó mucho eso, ¿no? A lo mejor nos tenemos que empezar a rodear más de la gente que piensa que de verdad podemos cambiar las cosas. Las cosas son muy difíciles, claro que son muy difíciles. Pero nadie había dicho que iban a ser fáciles, ¿no? Bueno. En fin, tenemos bastantes cosas de las que hablar aún todavía, porque nos encontramos en los periódicos muchas informaciones sobre esta situación política que está viviendo el país. Pero antes de nada, como ha abandonado las portadas de los periódicos y me parece interesante que hagamos una pequeña, un pequeño paréntesis sobre el Yacolev 42, porque es la demostración de que solamente por la tenacidad de las familias, de las víctimas, han conseguido que, ya sabéis, el Consejo de Estado dictase una resolución muy dura contra el gobierno de entonces y concretamente contra el ministro de Defensa, contra Federico Trillo. Y tengo algunas claves por lo que he estado tanteando en las últimas horas que quería comentaros aquí. Es interesante porque se manejan en los mentideros de la Corte madrileña y creo que os pueden aportar algunas claves interesantes sobre lo que verdaderamente está ocurriendo, más allá de la superficie, rascando un poco. Y entendiendo que forma más bien parte de la... no voy a decir la rumorología, porque rumorología es una palabra que tiene demasiadas connotaciones negativas, pero hay una conversación que está ocurriendo más allá de la superficie que tiene que ver en por qué ha salido este dictamen ahora, por qué se ha hecho público si lleva redactado desde el 20 de octubre, y quién lo ha hecho público y con qué objeto lo ha hecho. Y entonces hay algún debate, estaba leyendo, sobre la procedencia del mismo. Bueno, resulta que hay quien decía, bueno, es que se quiere encargar a Federico Trillo como embajador en el Reino Unido. No van exactamente los tiros por allí porque Federico Trillo, ya sabéis que estaba en periodo de descuento, de hecho por eso no tiene ningún mérito que digan ahora que no le van a renovar ningún mérito, porque lo cierto es que llevaba ya un año desde que el Partido Popular perdió las elecciones el 20 de diciembre del año pasado, llevaba ya un año en tiempo de descuento y como el gobierno estaba en situación interina no le había renovado. Y de hecho le están manteniendo porque, ya lo conté aquí, Federico Trillo ha estado preparando las conversaciones bilaterales en preparación del viaje que va a realizar Mariano Rajoy por la Unión Europea, y con el Reino Unido son muy relevantes después del Brexit. Y el interlocutor ha sido Federico Trillo, así que difícilmente lo pueden relevar antes de que se produzca esa gira que está preparando Mariano Rajoy por Europa. Pero más allá de eso, había quien decía, ¿quién y por qué ha filtrado esto? ¿Sabéis que Federico Trillo ha amenazado con volver al Consejo de Estado, de donde tiene una plaza, nada, en una oposición, ha amenazado con volver al Consejo de Estado? Y a mí lo que me cuentan es que Federico Trillo aspiraba a presidir el Consejo de Estado, porque el presidente del Consejo de Estado es mayor ya, tiene que ser renovado, y uno de los que estaban aspirando a presidir ese Consejo de Estado era Federico Trillo. Así que con esta filtración lo que se ha conseguido es parar su posición en el Consejo de Estado, que es un puesto de enorme relevancia, de enorme relevancia, entre otras cosas porque en un Consejo de Estado haces dictámenes como este. Así que, ¿quién y por qué se apunta adentro? La filtración dicen que viene desde dentro. Y apuntan a María Dolores de Cospedal, con el objeto de frenar a Federico Trillo en el... Nos hablo de... No quiero que entendáis esto como datos, ¿eh? Os estoy hablando de las conversaciones con las que se especulan, como digo, en los callejones oscuros de la corte madrileña. Porque lo que sí que es verdad es que en público.es ha salido publicada una información, y esto sí es un dato, publicada una información en público.es, que dice que en el Partido Popular se está extendiendo la idea de que el informe de contratrillo está asaltado para tapar las informaciones que se están publicando sobre María Dolores de Cospedal, sobre el marido de María Dolores de Cospedal. Sabes que en los últimos días se ha publicado una información que desvelaba investigaciones de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, y alguna suerte de relación, interconexión con Puyol Junior. Pues bien, según público.es, y la información está firmada por Patricia López, es una información de una cierta relevancia, esto se hace público para tapar ese escándalo que se estaba colocando sobre María Dolores de Cospedal. Como ella es la ministra de Defensa, pues entonces hay quien cree ver en esto una filtración interesada desde el Ministerio de Defensa para desviar la atención, para que no se coloque el foco sobre el marido. Sin embargo, a mí lo que me apuntaban era diferente, me apuntaban más bien a que se estaba tratando de frenar el ascenso de Federico Trillo en este Consejo de Estado. En fin, como veis, insisto, tomad esto con pinzas, pero son los debates que se están manteniendo ahora mismo en el seno del PP. Escuchas la cafetera. Es donde se os cuentan las cosas que están ocurriendo de verdad. Claro, si uno pone después los medios de comunicación, pareciera que el informe de Trillo ha saltado porque tocaba que saltase. Bueno, pues no es así. O por lo menos no es ese el debate donde se están colocando las informaciones. Yo no alcanzo a saber si es verdad la información de público.es, que dice que se utiliza como cortina de humo para tapar las informaciones del marido de Cospedal. No alcanzo a saber si eso es verdad o no. Sé que se ha publicado en público.es porque podéis encontrar el artículo en la web. Sí que sé también que se estaba especulando con lo otro, con que pudiera presidir el Consejo de Estado. Y muchas veces, ya sabéis, son informaciones de los callejones oscuros en la noche madrileña, de los barrios bajos del periodismo donde las navajas y los cuchillos se afilan a la luz de la luna. Pero con frecuencia acaban siendo informaciones, porque lo hemos visto en otras ocasiones. En otras ocasiones. Bueno, ahora sí, escucha La Cafetera. Bueno, pero sea como fuere, lo que es verdad es que este asunto no termina de abandonar la actualidad. Escuchamos en La Sexta Noche, entre otras cosas, que luego si queréis hablamos, porque ya he visto que había un cierto interés y hemos colocado ese... Bueno, sabéis que Torres López abandonó el plato de La Sexta y entonces esto ha provocado un cierto revuelo. Pero vamos a hacer las cosas más informativas. Allí fue entrevistado también en La Sexta Noche José Bono, que dijo que fue amenazado cuando anunció que investigaría lo ocurrido en el Yacoré. Y dice, no solamente fue amenazado, es que esas amenazas llegaron a cumplirse. Y dio algunos datos que son bastante reveladores del funcionamiento de nuestra defensa, de nuestro sistema democrático y también del ejército. Y también de lo que rodea a los que mandan en el ejército. José Bono, en La Sexta Noche. No solamente fui amenazado, sino que cumplieron sus amenazas. Trece denuncias y querellas, cinco de ellas iniciadas por el Partido Popular. Hay que ser demasiado cínico para poner un acróstico a los pocos días de la muerte de 62 españoles culpando a los militares. Yo ya no sé si el señor Bárcenas miente cuando dice que le pagó a Trillo los miles de euros para pagar los abogados del Yacoré. Así que José Bono, que dijo haber sido amenazado, incluso haber recibido todas esas denuncias, algunas de ellas directamente desde la cúpula del ejército. Esto, la verdad es que fue un revuelo, un revuelo. Sabéis que estaba hablando de un acróstico que se utilizó en la revista de defensa. Un acróstico sabéis que es una serie de palabras ocultas utilizando las iniciales de algunas palabras en un texto. Es como una composición de una frase con las primeras palabras de cada párrafo. Y entonces hubo un texto en la revista de la defensa en el que se culpaba, se responsabilizaba del accidente al Estado Mayor, que es la tesis que defendía entonces el ministro Trillo. Y entonces se publicó ese texto intentando pasar desapercibido pero haciendo culpable, convirtiendo en culpable al Estado Mayor. Lo cual es una deslealtad formidable, gigantesca, una deslealtad con el ejército porque se le estaba culpando. Quizá el mayor responsable no parece que sea dudoso, no parece que podamos dudar, el mayor responsable. El responsable político tiene que ser el ministro, que es el último responsable en todo caso de lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Defensa. Pues bien, alguien utilizó la revista para extender la culpa, para culpabilizar a los demás. Por lo visto, Federico Trillo es bastante aficionado a los acrósticos, bastante aficionado. Así que, bueno, de esto hablaba José Bono, pero también habló Esperanza Aguirre. Ayer en El Objetivo fue entrevistada por Ana Pastor. La verdad es que fue un espectáculo ver a Esperanza Aguirre. Siempre es un espectáculo. Pero, sin embargo, ayer hubo un momento en el que, no sabemos si por qué patinó o por qué estaba preparando alguna forma también de crítica o estaba encubriendo... Porque Esperanza Aguirre también es muy dada a este asunto. Quizá con la intención de zurrar a María Dolores de Cospedal, lo hizo indirectamente a través de sus palabras. Porque dijo que el Partido Popular debía pedir perdón, debía pedir perdón por lo ocurrido en torno al caso del Jack 42. ¿Debería pedir perdón el Gobierno? Como la pregunta era que debería hacer Cospedal, yo he dicho lo que creo que va a hacer Cospedal. A mí me parece que debemos pedir perdón todos, el Gobierno, el PP, todos. Esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir. No lo ha hecho nadie. ¿Usted sí que cree que deberían pedir perdón a las familias? Sí, sí. Yo, por supuesto que sí. ¿Cómo cree que se ha comportado Trillo en todo este tiempo, casi 13 años después? No les ha recibido. Lo recibe una nueva ministra que no tuvo que ver en ese asunto y, además, estos últimos días se ha quejado incluso de lo que han hecho los familiares. ¿Usted, que conoce bien a Trillo, por qué cree que dice esas cosas? Pues no lo sé. Yo creo, la verdad, que las cuestiones judiciales las resuelven los jueces. Pero las responsabilidades políticas las tenemos que resolver nosotros, los políticos. Así que, Esperanza Aguirre, hablando de responsabilidades políticas. Son cosas que nos trae, en fin, la actualidad. Qué ironías. Bueno, más allá de esto, vemos las conversaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ese diálogo pactado después de pactar el Gobierno, como continúa. Dice el periódico El País que el Gobierno va a tramitar solo las leyes que pacte previamente con el Partido Socialista. Que el Gobierno tiene la voluntad de tramitar proyectos de ley en el Congreso, solo si antes los ha consensuado con el principal partido de la oposición. Una forma de evitar el riesgo de fracaso de sus propias iniciativas. Y en esa estrategia el Partido Popular incluye los presupuestos generales del Estado. Hombre, ya lo sospechábamos. Ya lo sospechábamos. Pero, ¿os acordáis que el otro día, hablando con Odón Elorza, aquí en el programa, nos decía Odón Elorza que es inevitable pensar que en el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista existe también un acuerdo para mantener la legislatura, por lo menos hasta que el Partido Socialista celebre su Congreso y tenga candidato. Así que toda esta teatralización que hay en torno a los presupuestos, se firmarán o no se firmarán, es muy difícil pensar que todo eso no esté totalmente pactado ya en este momento. Que no haya sido pactado de antemano. Bueno, eso nos decía Odón Elorza aquí hace algunos días. Y la verdad es que cuando uno ve, en fin, que las conversaciones son de lo más fluidas entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues no resulta en absoluto descartable. Dice también el periódico El País, Errejón exige secretarías clave para controlar el rumbo de Podemos. Y también, dice, SACIR eleva a 5.380 millones los sobrecostes del Canal de Panamá. Este es un asunto sobre el que un día nos tendremos que detener porque os acordáis que nos contaba Pilar de la Peña que la empresa española SACIR, que ha sido la responsable de llevar a cabo esta gran obra pública de ingeniería del Canal de Panamá, de la ampliación de la reforma del Canal de Panamá, pues ha sido muy polémico. Tan polémico que nos ha salpicado. Nos ha salpicado a la marca España. Este país ha tenido consecuencias muy importantes para la marca de este país puesto que, entre otras cosas, había discrepancias sobre el resultado de las obras, la seguridad de las mismas. Este es un asunto grave, serio, que está teniendo, en fin, como digo, ciertas consecuencias sobre la marca España y sobre las constructoras españolas. Y ahora nos explica el periódico El País que ha elevado a 5.380 millones los sobrecostes del Canal de Panamá. La obra, que fue entregada en junio pasado, fue licitada en 3.000 millones. Y ahora el consorcio de empresas, que está encargado de la ampliación del Canal de Panamá, que está liderado por SACIR, ya entregó la infraestructura. Pero sus reclamaciones, dice, no dejan de crecer. Pero bueno, como ya os decíamos y había comentado aquí Pilar de la Peña, ¿os acordáis? Esta ampliación del Canal de Panamá no convence a todos. Se inauguró, pero hay reportajes muy importantes. Hubo uno en el New York Times que era bastante poco halagador. Hablaba de una apuesta arriesgada, cuestionaba la decisión de conceder el proyecto a la oferta más barata, la del consorcio de esta empresa española. Señalaba dudas en la seguridad, la viabilidad de la ampliación. Advertía de que lo barato sale caro. Dudas que luego pusieron de relieve otros medios de comunicación internacionales, como la BBC, The Guardian, recogiendo el choque de varios barcos contra los muros de las nuevas esclusas. En fin, digamos que esta obra le acompaña la polémica una y otra vez. Estás escuchando La Cafetera. Dice Diego, los sobrecostes en obras públicas por empresas españolas es una estafa de la que nos encontramos una y otra vez y precisamente de la que se acusan las empresas españolas. Pero te diré que sobrecostes encontramos en muchos países del mundo, no solamente en España. Y los ingenieros justifican estos sobrecostes porque una vez uno se pone a excavar de pronto se encuentra con que el terreno no era exactamente como se habría previsto. Las dificultades, los retrasos y todo eso influye. Pero bueno, llama la atención. Lo razonable sería que ese presupuestase más caro y saliera más barato. No al revés, ¿no? Pero no es lo que sucede. Bueno, esto en la portada del periódico El Mundo, por cierto, que lleva una noticia dramática, dramática. La ola de frío en Europa mata a 30 personas. Agrava la crisis migratoria también. Una masa de frío polar que sabéis que se cierne sobre Europa. Ha matado ya a una treintena de personas. Ha causado estragos en las carreteras y los aeropuertos. Es uno de los mayores temporales de frío en décadas, justo cuando el continente vive una grave crisis migratoria con cientos de miles de personas acogidas en centros que no están acondicionados para temperaturas tan extremas. Y algunos de los fallecidos son precisamente migrantes que huyen de la guerra. En fin, es una absoluta vergüenza. Y he visto que había además algún mensaje en el WhatsApp, en el 627-002-002, 627-002-002 que ponía el foco precisamente sobre este tema. Hola Fernando, hola María y hola Resistencia. Hola, todavía tengo escalofríos al escuchar hoy en la cadena SER que hay gente que está muriendo congelada en la verja del campo de refugiados en Grecia, me ha parecido entender. Yo aquí, con mis 21 grados en casa, con la calefacción sin problemas, a punto de llevar a mi heredero al colegio y te das cuenta que todo sigue igual que antes de Navidad y que todo creo que va a seguir igual dentro de un año y que somos incapaces, incapaces de hacer nada. Nos movemos por el propio instinto de supervivencia, pero solo en nuestro círculo. Y esto es una pena, una pena humana. Un saludo. Dice Elena Noruega, cada día muere, cada seis días muere una persona sin hogar en la calle, en las calles de nuestras ciudades, dice Mamen Paez. Es absolutamente terrible, absolutamente terrible la desidia con la que estamos mirando, la desigualdad y, sin duda, los refugiados y las... Es absolutamente vergonzoso. Como vergonzoso es que hoy no aparezca en ninguna portada de los periódicos. Lo lleva en este pequeño breve el periódico El País, pero ni en el ABC, ni en El Mundo, ni en La Razón. Parece que este sea un tema de su relevancia, al que deban dar relevancia. Sí lo es, sin embargo, dice ABC, que Puyol Ferrusola ha evadido 4,5 millones desde que es investigado, según el ABC. Dice que la policía afea al juez la libertad de movimientos del primogénito del clan para sustraer capital ya de imposible localización. En esto coloca el poco el ABC. El periódico El Mundo dice que Puig propició desde la Generalitat el enriquecimiento de Puyol. Y el periódico La Razón, que Genova ve con indiferencia la reaparición política de Aznara. Bueno, ayer murieron ciudadanos que están huyendo de la guerra, personas que están huyendo de la guerra, murieron a consecuencia del frío y de la desidia de los europeos. Algo tenemos que hacer. Algo tiene que cambiar, porque esto no puede seguir así. Va a ser motivo de vergüenza durante generaciones. El periódico El Mundo dice que Puigol. No hay espacio para discutir. Solo un momento en tiempo. Tú y yo. Tú y yo. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. No han importado oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno... Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia. Y por tanto yo creo que... ¡No, hombre, no! ¡No era insultora! ¡No, hombre, no! ¡Es que no tienes ni idea! El enemigo es Daesh. El terrorismo yihadista. Hola, buenos días a todos, Resistencia. En el 100 aniversario de la Revolución de Octubre van a intentar convencernos de que el tiempo de las utopías revolucionarias ya ha pasado. Lo digo al hilo de la gente que quiere cambiar las cosas ahora. Incluso desde la izquierda nos dirán que se lo van a conmemorar como algo que fue un pasado glorioso y que hoy es imposible de reproducir, afirmando que podemos aspirar a suavizar los efectos del capitalismo salvaje pero no a cambiar el mundo de base. La historia la escriben los vencedores y la educación que recibimos también. ¿Vamos a aprender algo de lo que hicimos hace 100 años? Hola, cafeteros. Buenos días a todos. Quería resaltar que Podemos puede llevar al referéndum el TTIP si se lleva al Parlamento. Solo quería recordar eso. Buenos días a todos. Adiós. Bueno, y sabéis que con esta música, con esta sintonía distinguimos este espacio en el que queremos acoger aquellas noticias en las que vosotros queréis que nos detengamos, ¿no? y las vais enviando a través de ese hashtag, lacafeteraestopz, lacafeteraestopz, almohadilla, lacafeteraestopz y las está recogiendo María. Así es. Andrés Romaní, Guillem Salazar y muchos de vosotros nos habéis enviado una información que hace pública público.es y es que el Gobierno planea salvar a la banca del callejón de las cláusulas suelo. Según explica este periódico, el decreto ley, en la práctica, se traduce en que será el banco el que no pague el coste del abogado de la parte contraria porque los consumidores no suelen ser condenados en costas en este tipo de pleitos. Así que veremos qué ocurre. Y nos vamos a un informe de la Secretaría de Estado de Energía por la que el Gobierno vetará cualquier medida que haga bajar el precio de la luz porque recaudaría menos impuestos. Así lo ha explicado en un tuit que nos ha enviado Virginia Rodríguez. Lo explica el experto en esta materia, Jorge Morales de Labra, que él mismo dice Lo que nos está diciendo el Gobierno es que no va a aprobar ninguna medida que haga bajar el precio de la luz porque dicen recaudaría menos, lo cual lo califica este experto de una salvajada. Este, además, que es vicepresidente de la Fundación Renovables. Y Ángel Trianero nos recuerda que el 50% de los juicios por violencia machista en Barcelona acaba en absolución. La memoria del Servicio de Violencia Doméstica y de Género de la Fiscalía de Barcelona considera que hay múltiples retractaciones de las víctimas, tanto las que optan por no asistir a juicio como las que se acogen a la dispensa de declarar en contra de un familiar que establece la normativa. Entonces, con esto lo que explican es que el problema es que muchas tampoco consiguen ir a juicio y en lo cual es un gran problema. Manu Ejido nos cuenta que la justicia militar ha desestimado el 76% de las denuncias por acoso en el Ejército. Entre 2004 y 2015 se presentaron 174 denuncias por acoso sexual o laboral dentro de las Fuerzas Armadas y el 76%, como decimos, acabó en nada. La justicia militar archivó 110 casos durante la fase de diligencias previas y otros 24 no acabaron con sentencia condenatoria contra los acusados. Y relacionado con esto mismo, Indignados e Indignadas nos dice Más de 20 juristas, abogados y catedráticos de Derecho se han comprometido a colaborar con el exteniente Segura que estuvo aquí hace unos días en la redacción del recurso contra su expulsión de las Fuerzas Armadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Les une la preocupación por la merma que está sufriendo la libertad de expresión en España, la cual está siendo bendecida por la alta magistratura. Explica en un comunicado la propia Plataforma por la Honestidad que, como sabéis, es la plataforma en la que también han agarrido denunciantes de corrupción y que buscan, además, una ley que proteja a este tipo de denunciantes. Y para terminar, como decíais, Galgo Callejero nos dice Después del calor de las Navidades, muchos ya han olvidado a los refugiados, bajo cero en Grecia. Y sobre esto mismo nos ponen en alerta, Galgo Callejero, de cómo están viviendo estas personas. Las personas recluidas en campos que, además de estar privados de libertad, a esto se le añade que el invierno recrudezca aún más su situación y que desde Europa sigamos sin hacer nada. Bueno, pues nos estamos acercando al final del programa. Dice su perfume, que te cuides el constipado. María.es. Bueno, es que llevo una semana ya con esto, yo no sé. Y de hecho, que sepáis que ya le he avisado a Fernando, de que el pequeño Fer va a venir con gripe, seguro, esta semana. El pequeño Fer estaba súper preocupado, porque como ahora, hoy empezaba el colegio, después de 10 días de, casi 15 días de ausencia, pues estaba preocupado. Y eso que los Reyes le trajeron un futbolín, que un futbolín. Eso ha sido María Deportes. Qué fuerte, un futbolín. O sea, yo decía, nos va a salir el rey de los bares. O sea, estoy súper preocupado con este tema. No, porque además es un juego colectivo, que va a jugar con gente y eso está muy bien. Ya, me estaba diciendo María.es, dice, bueno, tampoco te fusques con este tema, porque al final necesita, para un futbolín se necesita siempre una pareja de juego. Y eso es un juego de... Ya sabes lo que te tocará en los próximos fines de semana, ¿no? Bueno, bueno, ahora eso sí, me estoy convirtiendo en el... Él más, pero yo me estoy convirtiendo en el rey del futbolín. O sea, que podemos hacer el campeonato de futbolín cafetero. Pero mira, ¿sabes qué? Me pasó una cosa que os quería contar, porque me quedé pensando. Fijaos que nos hemos pasado... Yo ya tengo 42 años. 42 años. No quiero hablar de algo generacional en este momento. 42 años. Pero me he pasado la vida escuchando... El niño pasa demasiado tiempo jugando a los juegos de mesa. Esa fue mi infancia. O sea, si tú jugabas mucho a los juegos de mesa, estaba mal visto. Bueno, ahora pegamos para que jueguen. Vamos, daríamos nuestra vida para que jugasen a los juegos de mesa y dejasen las consolas. Entonces es como, no, no, pero ¿por qué no juega este niño más a los juegos de mesa? Y entonces yo digo, por ahí le digo a mi chica, digo, pues hombre, María, porque lo que le corresponde a él es jugar con las consolas. Ese es el mundo que le va a tocar vivir, el tiempo que le toca. Siempre que no olvide también que jugar con gente, con otros niños, siempre te traen muchísimos valores. Os estáis poniendo en mi contra, María Deportes y María.es. Me siento solo a trinchar en la mesa. Esto se hace... A ver si me sale algún oyente solidario que entienda esto. A ver, es que dice, claro, llévale al monte, que sea silvestre. Ya lo sé, pero si este fin de semana nos hemos ido a montar en bici... Eso está diciendo, llévale al monte, dice su perfume en Twitter. Digo, pero si me lo he llevado a montar en bici y ha sido casi, casi me muero. O sea, me salía el estómago por la boca. Yo no estoy preparado para el deporte. Bueno, vamos a desconectar las emisoras por FM. Llegamos a los 60 minutos, que es justo cuando desconectan. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los oyentes que se incorporan a través de la FM. Si tienes una emisora de radio, ya sabes que puedes emitir este programa. Muchas gracias. No os vayáis vosotros, que continuamos la despedida por aquí. Que además me gusta a mí mucho el momentito este que se crea siempre. Ya hemos hablado de la actualidad, ya hemos repasado los periódicos, hemos hablado del Z. Entonces siempre digo, pero ¿y la vida? ¿Y las cosas de la vida? Y ese pequeño Fer que se levanta por la mañana, el Día de Reyes, oigo los pasitos por el pasillo que hace. Y entonces le oigo venir a la habitación. ¡Papapapamama! ¡Que habrán venido ya los reyes! Y entonces le decimos, bueno, entra, mira, entra tú a ver. Y entonces le oímos que entra en la habitación y se hace un silencio. No se oye ni una caja, no se oye ni un ruido ni nada. Se quedó congelado delante del futbolín. Porque yo le había dicho 80 veces que un futbolín era imposible, que esto tal, entre otras cosas, yo no lo he terminado de tener muy claro. Pero bueno, resulta que Baltasar decidió que sí cuando Baltasar decide... Eso es que se portó bien. Se portó... Bueno, ya tiene sus días. Pero vamos, el caso es que vino con la cara, con los ojos abiertos, 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 que hay un futbolín. Y entonces ya nos levantamos y hicimos lo propio que hacen las familias en los días de reyes y todas estas cosas. Así que voy a ser el rey del futbolín a partir de ahora. No me llaméis reverendo, llamarme señor árbitro. O algo así. Pero bueno, qué bonito. Oye, se me había ocurrido una iniciativa, a ver qué os parece. Cada vez que terminemos el programa, vamos a utilizar el hashtag, vamos a hacer una cosa. Voy a lanzar un tuit. ¿A quién le damos hoy el café con doble de azúcar? Tenemos varias opciones. Una opción podría ser a Juan Torres López. Como ha habido bastante debate y he visto a algunas personas que les ha gustado mucho, es un ejercicio de dignidad, televisado, de decir, bueno, yo basta ya el espectáculo, me levanto, yo me voy. Pero sobre todo, yo creo que no tanto el espectáculo que pasó, sino algo más profundo de todo lo que pasó, que es al final el análisis de hasta qué punto se puede llegar en un debate político y si una fórmula televisiva funciona también para este tipo de cosas. Bueno, pues entonces se me ha ocurrido decir, ¿a quién le damos hoy el café con doble de azúcar? Si se lo das a Juan Torres López, haz RT. Si se lo das a, que tenéis que elegir, decirme a alguien. Entonces, haz fab. ¿Quién podría ser la otra persona que haya merecido un fab? No sé, esto lo tendríamos que haber hablado antes, ¿no? Es que se me estaba ocurriendo que podía ser divertido. Si tenéis alguna sugerencia, puede que sea el momento de hacerla rápido. Dice Sonia, mientras tanto, dice doble de azúcar. Es que acaso odias el café. No, 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 me encanta el café, pero bueno, que puede ser una forma de endulzar la mañana. No le busquemos tampoco mucha complicación al asunto, porque si empezamos, también podría ser ¿a quién le damos, a quién le sustituimos el café por la sal? ¿Le ponemos café con sal a quién? Pero me parecía que era un poco, mira, desde una óptica demasiado negativa la vida. Tengo como promesa para este comienzo de año que vamos a ofrecer algo de positividad a nuestro alrededor, que es la última de las grandes misiones que nos toca. Bueno, se lo podíamos dar a Copérnico. Venga, lo que pasa es que va a estar reñida la cosa. Si se lo das a Copérnico, a Copérnico, haz fab. A ver, vaya, me sobran cinco letras. Tenía que ajustarlo aquí mientras estamos hablando. Esto es feo, esto es feo. Si se lo das a Torres López, haz RT. Vale, hemos quitado al Juan. Venga, lanzo el tuit. Vamos a ver quién gana la encuesta. Bueno, pues ahí lo dejamos, está lanzado ya el tuit, ¿eh? Vosotros veréis a quién queréis, si RT o fab. Me da, está difícil, ¿no? Sí, sí, bueno, no, pero claro, es que esto es un poco, esto va a impulsar además el hashtag para arriba, pero va a quedar gracioso porque claro, mucha gente le va a dar a fab y a RT. Así que Copérnico va a volver a ser trending topic, dice Paco Vázquez. Bueno, muchísimas gracias a todos, Evalón, Paco Vázquez, De Loane, Daniel Medina, Graznando, Chaki, PSV, a tantos y tantos, Kake Rodríguez. Por cierto, Kake había dejado un mensaje, no me voy a marchar sin buscarlo, vamos a ver, este es el momento que se acaba la música. Bueno, llevamos, va ganando de momento Torres López, pero vamos, por dos puntos, 11 retuits y nueve me gusta. Pues sí que habéis sido rápidos, hay mucha gente que además como el programa lleva un pequeño desfase, hay gente que lo está escuchando en este momento. 21-21, vamos empatados. Esta es una iniciativa maravillosa cada día, vamos a hacer un grupo, necesitamos un grupo para que nos ayude a decidir este juego, vamos a hacer un grupo que va a ser el grupo del café doble, el azúcar doble, el grupo azúcar doble, quienes queráis formar parte enviarme un mensaje directo y así organizamos un grupo para decidir estos concursos cada día. Bueno, Kake, nos decía, es un mensaje muy serio y quiero que no se me pase, como he visto que se estaba despidiendo a mí, Kake. Buenos días, cafeteros. Me gustaría que se recordase que hay una reclamación por parte de Adrián del Ayuntamiento de Alicante que ha sido despedido por ser diabético. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Kake, por ese mensaje, quería recuperarlo y que no se nos olvide y lo vamos a mirar, a ver, para mañana. Gracias a todos. Agur, Luis Co, Pablo Bernabéu, Ebalón, Cecilio, Ángel García, Guillem Salazar, Tine Viera, Ara Levántate, José David, Menudo Tiarro, Andrés Carmelo, tantos y tantos amigos. Bueno, cuidaos mucho. Adiós, hasta mañana. Gracias a todos y gracias a los mecenas por hacer posible este programa. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.